El loco está como siempre Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Quiero dormirme en tu sentido Como un idiote enamorado Un desmanejado aburrido Que se conforma toda la vida Marcando números secretos Marcando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre quien espera Segura siempre de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando otra música Mi propia música Propia música Vamos con la palma